Pagando por ahí Sin nada que te ves Pasa la vida y tú no quieres ver atrás Te puedes ver de lejos Súper de caminar Pero difícil es saber que pasa en realidad Tal vez en realidad Tu mundo no está de todo mal Y no sabemos que está besiéndose la verdad La responsabilidad No está del pasado ya Y solo sabe que Decisión irá a tomar Volcar o no volcar Que importa que matas Él solo sabe que Es tiempo de descansar Tal vez te va a manejar Ya no lo encuentres por aquí No sabemos cuando Lo volvemos a mirar Pasar Libertad La verdadera libertad La libertad No se puede comprar Libertad La verdadera libertad Libertad Solo se puede ganar Y existen muchas formas De buscar felicidad Si tú te sientes mal Por no ser como los demás La soledad exige Y a cambio que te da Solo prejuicios Eso debe terminar Porque esta mañana Ya no se pueda regresar Una oportunidad Como esta Tú no debes de ignorar Adiós Libertad La verdadera libertad La libertad Se puede comprar Libertad La verdadera libertad La libertad Se puede ganar Libertad La verdadera libertad La libertad Se puede ganar